Y en estas condiciones, en esta situación son muchos, sin embargo, los que se animan a decir, aprovechar lo que es Semana Santa y la posibilidad de días feriados que permiten vacacionar. ¿Hace qué destinos? Los típicos, los clásicos, el sur, Córdoba, la costa atlántica. De todos modos, si lo comparamos con la situación de hace dos años atrás, estamos hablando de un turismo que ha disminuido hasta en un 60%. La evaluación final seguramente la tendremos una vez que todo el sector haga un análisis de todos los pasajeros que viajaron. Pero a simple vista y a grandes rasgos, podría anticipar que ha sido una reducción de entre un 50 y un 60% de Semana Santa del 2019. Lo importante es, primero, chequear antes de viajar todas las medidas que tiene la Secretaría de Turismo de la Nación estipuladas para que el pasajero pueda contratar su viaje en la forma correcta. Bajarse las aplicaciones que correspondan para el caso de que ingrese a cada provincia y todo ese tipo de situaciones. La realidad es que nosotros, como profesionales del turismo, siempre recomendamos a los pasajeros que analicen su viaje antes de viajar, justamente con el profesional de turismo, con el agente de viaje. Él va a saber recomendar en qué forma y de qué tiempo y en qué situación debe viajar en este caso. ¿Verdad? 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 ¿Verdad?